Una caída del 35% en los volúmenes de comercio exterior ha provocado este año la crisis internacional. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Logística de Chile, Neil Taylor, quien señala que el efecto ha sido atemperado gracias a la apertura de nuevos mercados. En ese sentido Chile tiene una ventaja con respecto al resto de los países de Sudamérica que ya lleva muchos años abriendo nuevos mercados. Entonces en cierta manera se ha podido de alguna manera mitigar el impacto en base a desarrollo de nuevos mercados. Otra fortaleza que a juicio de Taylor ha mostrado Chile es la solidez de su sistema bancario y financiero. Y eso en gran medida considero que puede ayudar a los distintos empresarios a salir adelante en forma más rápida y expedita de esta crisis. A juicio del líder de los empresarios logísticos, el punto débil de nuestro país es la falta de una legislación moderna que deje atrás el exceso de papeleo y logre la tramitación en línea, por lo que lamenta la postergación del prometido manifiesto electrónico. El año pasado en marzo teníamos la fecha límite en que comenzaba a funcionar, después se postergó para julio, después se postergó para septiembre, después ya pasó para este año y hasta el día de hoy todavía no lo tenemos oficializado. En cuanto al funcionamiento de la tantas veces anunciada Ventanilla Única, la respuesta también es categórica. La Ventanilla Única como tal no está operativa. Para la Asociación Logística de Chile, el problema de fondo es el exceso de organismos y de tramitaciones, lo que impide la integración del transporte. Hoy en día la legislación chilena te obliga a tener distintos organismos que trabajan en forma separada, independiente, y que en cierta forma te van cortando la posibilidad de integrar la operación logística en un solo responsable. A juicio de Taylor, esto ha obstaculizado la implementación del sistema intermodal, que es el que se aplica en los países desarrollados. Yo creo que como objetivo el lograr el intermodalismo, el multimodal, que es utilizar distintas vías de transporte, ¿no es cierto?, bajo un mismo documento y bajo un mismo operador, o sea, un solo responsable, es el gran objetivo. Algo que no solo potenciará el comercio exterior chileno, asegura Taylor, sino que transformaría a nuestro país en una plataforma logística. Yo comparo un poco lo que puede hacer Chile con Holanda, por ejemplo, que es un punto de distribución en Europa. Chile tiene la oportunidad de ser un punto de distribución en Sudamérica. Ahora, ¿cómo sacamos eso adelante si tenemos un montón de trabas tributarias y aduaneras o, digamos, de los distintos organismos que participan? Eso entraba a la situación. Un objetivo difícil de alcanzar, por el que Taylor lleva 10 años trabajando, pero asegura que no descansará hasta conseguirlo. Reportaje